Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video de Fire Emblem Heroes El día de hoy lo que vamos a hacer son unos yolos E informarles sobre lo que viene para el juego Y digamos en los siguientes días Y bueno Hablar de lo que ya está aquí también Que es un nuevo banner Un banner de preferencia de nuevos poderes Son los, digamos, héroes Que recibieron su refinería de armas Ok Bueno, la traje de aparición es normal Para los héroes de 5 estrellas de preferencia 3% 5 estrellas del pool regular 3% 58% para 4 estrellas Y 3 estrellas 36% La verdad es que De estos héroes Por el momento a mi no me interesa en realidad ninguno Pero vamos a hacer nuestro yolo Que es el gratuito Yo quiero ir Me gustaría irme por Perry Pero ya vi que Cain Ok O Hanna ¿No? Cain O Hanna Veamos cual de los dos Pues se decide aparecer Ojalá que alguno en 5 estrellas El humo Eso Vamos bien Elis, elis, elis Manos arriba Y Esto no es un asalto Pero pareció ¿No? Bye Gratuita En fin Vámonos hacia atrás Eso fue para mi El banner de nuevos poderes Muy bien Vámonos ahora A hacer el yolo del día Que es Yo me estoy concentrando Estoy concentrando mis recursos O sea Mis yolos En este banner Estoy snipeando por el rey león Que bueno Ya llevo una tasa de aparición del 3.75% Y Bueno Y subiendo Espero yo poder sacar una copia más de él Faltan 10 días Digo Todavía hay esperanza Así que el día de hoy Pues les comparto Mi rutina diaria Que es hacer unos yolos Un yolo por lo menos No pues si Bueno Veamos si sacamos a Mordukai Veamos Veamos Me late más Pero digo A no tener otra opción ¿No? Me siento mal por Mordukai Así que Ahí está el humito Elis 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 Petty Breaker ¡Ah! Muy bien ¡Ja ja ja! ¡Sí! ¡Sí! ¡Ja ja ja! ¡Sí! ¡Woo! Buena Buen Petty Breaker Eso Gracias Mordukai Gracias Dijo Mordukai No chavo Por creer en mí Toma Te voy a dar algo Que has deseado también Desde el primer banner De furros Ahí está tu Naila Perro ¡Eso! Soy Naila Reina de la nación Desértica De Hattari ¡Perfecto! Muy bien ¿Qué tiene Naila? Es que Naila Es muy muy buen personaje Ahorita Híjole De eso no trataba el video Pero ¡Ja ja ja! ¡Woo! ¡Woo! ¡Qué buen Yolo! ¡Qué buen Petty Breaker! Estos Petty Breakers Sí Hasta me hacen saltar De gusto ¡Ja ja ja! Ok Es menos defensa ¡Aaah! Más velocidad ¡Aaah! No son los IVs Los mejores IVs Que yo hubiera querido Porque Pues Naila Es un poco más Digamos como que Para Contraatacar A cualquier distancia O sea puede iniciar El combate ¿No? Desde donde esté Ahora Bueno Esos son los IVs ¿Vale? Vamos a hablar rápidamente Que tiene ¿Sale? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué brinqué de gusto? El A Punto Contralarga Tiene contralarga O sea Ya tengo otro personaje Que tiene contralarga O sea Si no me convence Naila En sus IVs O tal Bueno O sea En realidad No me importa Luego mucho los IVs Con que saques una copia más Ya lo hiciste Pero No sé Es que ese contralarga Si lo necesito muchísimo En fin No sé Todavía está por verse Podría ser muy OPEA A otro personaje De hecho Con este contralarga Pero no sé Lo pensaré Lo pensaré Tiene anticontra Anula también 3 Estoy hablando de sus pasivas En A Tiene contralarga Anticontra Anula 3 Que anula los efectos Y las habilidades Que impiden contraatacar Durante el combate Eso está excelente Mirada de ira Esta también Está muy buena Por eso es que digo Le pienso Porque la mirada de ira Si la unidad ha cometido Tras un ataque Si la unidad ha cometido Al rival Su movimiento Y el de los enemigos En un radio De una casilla Del rival Queda restringido Un radio máximo De una casilla En su acción próxima O sea Que onda con eso Con la mirada de ira Está súper buena Hagamos un lado Las pasivas Que están buenísimas Vamos a leer el tomo El que diga El colmillo Perdón Que es su arma legendaria Facilita la ejecución De habilidades especiales Punto Te ahorra Especiales Que onda con eso Y no te limita A que no se pueda acumular O sea Aquí no te limita El colmillo No te limita A que no se pueda acumular En fin No lo dice en la descripción Menos uno a la cuenta regresiva No trae esa descripción Extra Que dice No se acumula No acumulable O sea En fin Durante el combate Ataque y velocidad De la unidad Aumentan tanto Como el número de aliados En un radio De dos casillas No necesitan estar adyacentes Tienen que estar Dos casillas O sea Que onda con eso Multiplicado por dos O sea Si hay uno Ya Dos Al ataque Y a la velocidad Punto Si hay Dos adyacentes Cuatro al ataque Y a la velocidad Si hay tres adyacentes Seis al ataque Y a la velocidad Que onda con eso Hasta un máximo De más seis Que es lo que acabo de decir Obviamente en un equipo De cuatro Al inicio del turno Si hay aliados adyacentes Ya sabes Ya te las sábanas La dinámica De la transformación De las bestias O sea Si hay un dragón adyacente Una unidad adyacente Tipo bestia Pum Te transformas en bestia Si no Si hay otro tipo de unidad Hay también Si estás No tienes adyacentes O sea Si estás solo También te transformas En bestia Si tienes humanos A tu lado Etcétera O sea Digamos unidades regulares Que no sean bestias Ni dragones Te quedas en tu forma original ¿Vale? Pero si te transformas Con Naila Otorga ataque Más dos E inflige Más diez de daño Cuando se ejecutan Habilidades especiales El efecto Wood Dao ¿Vale? Ya tienes reactivaciones Tienes el efecto Wood Dao Tienes un bufo De más dos Y te transformas Te ayuda A las reactivaciones Ya de Con la primera descripción De larva Te da bufos Por solamente tener Aliados a la redonda O sea ¿Qué onda con este? Con el colmillo Luego ¿Qué onda con el A? ¿Qué onda con el B? ¿Qué onda con la C? Eso está súper buena La verdad Es que Naila es un excelente personaje Ese fue el YOLO Del día de hoy De eso no he tratado El video Desafortunadamente O sea Para mi meta Que es conseguir A mi estimado Kainegis O el Rey León Y pues ya Eso fue mi Pre-Breaker Y de 3.75 Nuevamente Caigo Se resetea Ese porcentaje Y caigo al 3% A veces tener esperanzas En el Underdog Como Kainegis Mira Dice Kainegis Sale Por creer en mi perro Te regalo una Naila A la B Imagínate Eso es tener fe En fin Bueno Esas fueron las invocaciones Excelente Plus Ultra Bueno Ahora Lo que vamos a hacer Vamos a las noticias Vale Bueno Fue el banner Como ya te las habanas Vamos a hacer las noticias prácticas Como día a día Ya te las habanas El nuevo banner De preferencia de nuevas armas Ya lo vimos Ya hicimos el YOLO Segunda noticia Ya se refrescó En la temporada De Torres Eterias Ya te puedes ir A recoger tus recursos Que te da cada temporada Y ya tienes tu Ether al máximo Para hacer tus batallas El día de hoy Igual el paraíso Eterio Ve a recoger tus recursos No se te olvide Bueno Aparte de esto En arena Nuevamente Ya tenemos una nueva temporada Si no recogiste ayer tus recursos Recógelos el día de hoy Recuerda que por hacer Tu primera racha Digamos De 5 victorias Vas a obtener Por cada batalla Ganada consecutiva Vas a obtener Estas recompensas Que ves en pantalla No recuerda Hay que farmear los recursos Nuevos héroes de temporada Los furros Que están ahorita En el banner De preferencia Out of Galia Ahí están En esta preferencia De héroes de temporada Para arena Ok Heart también Que es un personaje Free to play De Grand Hero Battle Está disponible Como personaje Bonus En esta Temporada De arena También Bueno Van a estar Los personajes Algunos Seth Caballero de plata También está Hinata Lisa Bueno Hay Pelox Mi estimado Pelox Va a brincar De gusto ¿Verdad? Lynn Noble del viento Legendaria Y también Sharina Princesa de Asker Que es el personaje Free to play De inicio Que casi siempre Está en rotación ¿No? Bueno Eso es En cuanto a arena Mi informe de arena Es que bajé Estaba yo Tenía 3712 puntos No pude subir A tier 21 Obviamente No me pude Tampoco quedar Y de hecho Bajé A tier 19 Ok Regresan nuevamente También los videos De arena En esta En esta Semana Pues haré mis 5 rondas De arena Usando Kinegis Por eso es que Hice ese video De preparación El día de ayer Conforme a los planes De Kinegis Porque pues es Mi plan era Pues usarlo En arena Esta temporada Muy bien Bueno Eso es arena Asalto del colisio También se refresca Ahí la temporada De las restantes 6 Y también vete Por tus recompensas ¿Vale? Bueno Recuerda también Algo importante Que cada día Hagas Tus Tu gameplay De creando lazos Por ejemplo Veme a mi Límite Faltan 7 días ¿No? Pero no he maximizado Los puntos De cada personaje No le he dedicado Tiempo Pero ya hice Todas mis Primeras partidas Del día Y ya obtuve Mis recursos Diarios Que son Dos Dos Orbes Diarias Por cada vez Que juegues Por primera vez En ese día Este juego Este minijuego Este es una manera De farmear Orbes Digo Para todos los que Están pidiendo La guía Para farmear Orbes Va a llegar Pronto Pero este es Una manera ¿No? Es un modo Que te da Orbes En fin Otra noticia Inicio de la batalla Un día 19 horas Llega Grandes conquistas ¿Ok? Llega Grandes conquistas Y bueno Pues Este El preregistro Y pues Aquí también Va a haber Farmeo de recursos Así que No te lo pierdas Este video Muy seguramente Tú lo estarás viendo Al día siguiente Yo lo estoy grabando El martes Y tú lo estarás viendo El miércoles ¿Vale? Por eso es que Voy así Voy como que Medio atrasado En ese aspecto De que Ah pero si ya está Disponible Grandes conquistas Ah bueno Pues es que es por esto ¿No? Porque yo subo El video en las noches Lo que pasa Y ahí Esto también lo comento O sea de repente Los videos Se suben En la mañana O en la madrugada Pero por lo mismo De que yo O sea Todo el día Luego No estoy en casa O sea Esa es una Una de las cosas Luego no estoy en casa Pues tengo que Ir Ya saben ¿No? Por el pan de cada día Hay que trabajar Pero Cuando llego a casa Que luego es temprano Que luego es temprano Medio día Pues me pongo A hacer directos ¿No? Y pues no puedo estar Subiendo al mismo tiempo Videos Porque ya de por si Mi internet Es super chafa Bueno Bueno Súper chafa De que tengo Tengo muy poco Ancho de banda ¿No? O sea No tengo Así un internet De 100 megas ¿No? El mío es de 10 Imagínense Entonces Pues no puedo Estar subiendo Videos Y haciendo directos Al mismo tiempo Pues porque Si de por si No se ven 4K Ahora imagínate ¿No? Bueno Esa es la razón De por qué los videos Luego traen este Este retraso ¿No? Porque los edito En el día Y ya en la noche Ya que me voy a dormir Como a las 11 Los empiezo a subir Bueno Entonces Estas son en general Pues las noticias De Heroes Este video Iba a ser super corto Nada más iba a hablar De las noticias Y pum Sale Naila ¿No? En fin Que estén muy bien Nos vemos en el siguiente video De Fire Emblem Heroes Hay un video anterior Que es el Capítulo número 5 De la serie De bases y guías De Fire Emblem Heroes Chequenlo Ahí muestro yo Mi manera Mi método De farmear puntos de habilidad A lo mejor le sirve Para retomar Tal vez Algún aspecto De lo que hable De lo que haga también Sugerencias Etcétera Para el siguiente video Bla 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 Vale El siguiente video Tratará Sobre farmeo Ya estando en farmeo Sobre farmeo de orbes Ok Ese es el siguiente video De esa miniserie Que estén muy bien Nos vemos en el siguiente video Y pues ya sabes Dale like al video Suscríbete Recomienda el canal A un amigo Y suscríbete Con 20 multicuentas También Saludos Bye